Ya está en marcha el Plan Decenal de Cultura en Vigado 2021-2031, un proceso participativo que parte desde la lectura de la red social y cultural del municipio para la construcción de políticas que permitan formular programas y proyectos sostenibles a favor del arte y la cultura en los próximos 10 años. En la fase de mapeo del Plan Decenal de Cultura, se busca conocer y reconocer las dinámicas y actores culturales del territorio. Queremos un Plan Decenal de Cultura que sueñe, que viva el arte y la cultura en nuestro territorio. Los invitamos a que a través de la virtualidad y rompiendo las barreras de toda esta COVID-19, no dejemos de participar e integrarnos en lo que es el sueño verdadero de la cultura y del arte de nuestro municipio de Envigado. Se invita al sector cultural a sumarse y participar con sus propuestas en los espacios dispuestos, en los talleres de diagnóstico, mesas de trabajo, foros o la página web de senal.incidelaf.edu.co. La cultura en Envigado la construimos todos. Juntos sumamos por Envigado.